¡Hey! ¿Qué onda? Get ready with me para dormirme mientras mi marido ve el fútbol. Creo que están jugando las chivas bravas. Lo primero que vamos a hacer es agarrarnos este cabello de Rapunzel con una pisita. Y así. Bueno, vamos a quitarnos estas pestañas tan preciosas y las voy a poner en su mismo paquetito porque sí, hay que reutilizar. Ya que tenemos así, me voy a desmaquillar y utilizo esta toallita que están viendo aquí de microfibra que la consigues en el bodega ahorrera con la mamalucha. Y con esta te cuesta como 10 pesos y te sirve para un chorro de veces que te desmaquillas. Así no estás gastando y tampoco contaminas. Voy a estar utilizando el agua micelar de Garnier, esta que es bifásica porque como pueden ver tengo un chorro de maquillaje y para que me lo pueda quitar. Ok, solamente aplico así como que en una esquina porque a mí se me facilita más desmaquillarme mediante una esquinita, ok? Y vamos a comenzar. Mientras les voy contando que por qué me ven tan maquillada, porque el lunes es mi concurso y me llevaron a comer, me llevaron al cine y todas esas cosas. Vean cómo quita todo el maquillaje esta toallita y este desmaquillante y la verdad es que no estoy tallando ni siquiera mucho. Yo le toca limpiar la cara y yo me limpio con este gel de Revitalif con prorretinol y simplemente pongo bien poquita cantidad y me gusta ponerlo con este como cepillito que la verdad es que está súper suave para que me haga espuma y me pueda ayudar a limpiar mejor. Vean, según yo me desmaquillé toda pero sigue saliendo maquillaje. Y por la parte de acá es como te puedes ver, hay como que unos ciertos como cepillitos así como de silicón. Me voy a dar así como que en la nariz para limpiar los puntos. Y ahora sí, nos vamos a enjuagar. Y ahora sí con la cara lavada y vean qué rico se siente con ese gel, la verdad. Nos vamos a poner esta cosa que no sé, me veo como que un conejito, no sé qué. Ahora vamos a poner el serum de Revitalif que es mi favorito para lo máximo para las arrugas, las manchitas y todos los trucos que tenemos que pasar las mujeres. Me lo voy a poner así. Y no te olvides de mañana, al día siguiente, tempranito, antes de salir de tu casa o aunque no salgas, ponerte protector solar porque si no, esta cosa te va a manchar y te van a salir manchas que no quedan. Y bueno, a mí me encanta complementar este paso con este aparatito de Lan de iones positivos y negativos. Esto me encanta y me ha mejorado la textura de la piel. No saben muchísimo y lo han. Así que vamos a escoger esta opción que es la de Mousse. Y aquí la vamos a nivelar y simplemente pasamos por el rostro así. El rostro debe estar húmedo y como ya se medio secó me voy a poner como que un tónico para que esté húmedo y esta cosa funcione mejor. Ligeros toquecitos y aparte te da una luz para cerrar los poros. Y bueno, este aparatito lo tienes que pasar por tu rostro en cada función 5 minutos. Como ya pasó hace tiempo, sigue el turno de la crema y voy a continuar con esta crema que es mi favorita de también de la línea Pro Retinol de L'Oreal. Esta también la puedes aplicar en la mañana. Y lo voy a aplicar así con mi nudillo de los dedos porque como pueden ver tengo uñas y me choca que se me quede aquí adentro pegada la crema. Y bueno, le voy a cambiar la función así a esta y esta da azul y rojo. Y da como ligeros toquecitos. A veces hasta me da miedo al principio porque se siente como que a la intensidad. Porque se siente, se siente. Supuesta y alegadamente este aparatito te está enviando iones negativos que pues tienen muchos beneficios para tu piel. Y mientras les cuento que fuimos al cine a ver la película de chicas pisadas y recordé a mi juventud cuando yo iba en la previa. Así como tipo una chica muy poca. Y bueno, a lo mejor también se están preguntando pues cuántos años tienes o cuántos años vas a cumplir a que no le van a atinar. Bueno, no es por nada. Pero la verdad es que la gente piensa que tengo menos salud. Yo voy a cumplir 42 años este lunes 15 años. Y ahora nos vamos a poner este contorno de ojos de Euceride. No lo van a creer. Pero yo apenas hace como 2 o 3 años que me estoy cuidando mi piel de skin care y todos estos pasos. Como debí de haberlo hecho desde mis 20. Ah, dejar mentir. Pero pues nuestra generación pues esto como que no se usaba, no existía y nadie sabía de hacerse el skin care. Vean cómo se me mueven todos los músculos. Los músculos faciales son movimientos involuntarios que esto me ayuda a mí pues a tensar la piel y a que esté más firme. Y pues bueno, ya después del cine fuimos a comer a las carnes Garibald. Y me pedí un filete de sirloin que estaba delicioso. Y de ahí no podía faltar comprarme un cafecito de olla porque estaba haciendo mucho frío. Y me fui a la casa y después de arreglarme como por 2 horas, vení a desmaquillarme y acostarme. Así es. En sábado, por la noche y en mi cumpleaños. Y no, no me estoy quejando para nada. Al contrario. La verdad es que este tipo de cosas yo las celebro y las agradezco. Pues bueno, ya estoy lista para ahora sí irme a donde se quiere. Para obviamente recuperar mucho más. Así que yo los veo en un próximo video.